Tengo hambre, debería pedir una pizza, con mucha se... ¡Ay, la risa! ¡Soy de la selva del Perú! ¡No, man! ¡Horribles! ¡Hijo de su puta madre! Bueno, ya estás, por una semana. Me enoja, me enoja, más que risa me enoja, era reírme, no enojarme. ¡Muy buenas papus de... ¡Au! ¡Au, dolió! ¡De YouTube! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más del canal CH, que no es H. Y como siempre, acá a mi lado me acompaña mi maravilloso chat. Y el día de hoy, estos maravillosos personitas han enviado a mi Discord memes porque quieren ser baneados de mi servidor si es que no me río. ¿Qué es lo que pasa? A ver cuántas víctimas hay el día de hoy y nada, que corre el video. ¡Ah, verga! Sí me dio risa, puta madre, mi humor está muy en la mierda, amigo. Dice, dame todo tu dinero, cuidado con lo que dice, soy un político importante. Entonces, dame todo mi dinero. Estamos en el 2010, 2009, ¿qué pedo, güey? Retrocedí 20 años. Usted se va baneado, amigo, van, van. Todos juntos, van, 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 van. Lo siento, te vas al lobby, te vas al lobby por una semana. Veo tu meme. Veo tu meme. Ahí está el... Sabemos que es duro. Pero es la verdad, Miles. Mi telaraña es mucho más cómoda que la tuya, Miles. ¡Ay, la risa no va, eso no se vale! ¡La pinche risa, eso no se vale! Una mujer es como un blue label, nunca probé uno. Me pone triste más que me derrita. Perdóname, pero es que te vas al lobby por una semana, bye. Ahí está, castigado. Primera vez que participo en esto, espero leer el de risa a la mapache. A ver, vamos a ver Sócrates. No es justo. Es que le dije Sócrates y su de esa mamada, güey. ¡No es justo! ¿Por qué te llamas Sócrates, güey? ¡Felicidades! Sí, dime tres millones. ¿Sabes? Tengo un problema horrible. Ok, cuéntame. Ayer venía del trabajo, ya sabes, como cualquier día. Estaba sacando las llaves para entrar a mi casa y de repente escucho un ruido. Entro a mi habitación y ahí está mi mujer con otro hombre. Así que saqué un fierro y empecé a darle a la hija de la... Tengo hambre. Debería pedir una pizza. Una con mucha cestuna y tomates. Una con peperoni, sí, con peperoni. Así como un pescita, bien rico. La real tecina. Uy, unas papas fritas también. Sí, que bien, bien rico. Ahora no puedo enterrar el cadáver solo porque no me... Ups, ¿ha estado hablando todo este rato el tipo? ¿Tú me ayudarías? Sí, obvio que sí, obvio. Les quería presentar a un amigo mío, se llama Germán, pero... Duele, chicos, duele mucho. ¿Dónde está? ¿No es ese el que está allá? ¡Alejense, humanos! Perdón, es que atropellaron a mi perro. ¡Se murió mi abuelita! Perdón, es que me llegó la re... A ver. Señor cara de pluma, lo amo. ¡No, señor cara de pluma! ¡Sí! No vale, los gritos cortados es trampa, güey. Esos son muy buenos. ¡Timi de la selva del Perú! ¡What the fuck! ¡Timi de la selva del Perú! ¡Ah, soy de la selva del Perú! ¡Qué bonito vivir acá! ¡No mames! Lo siento, chato, mejor me voy a Lima. Acá muchos roban. ¡Chao, fa! ¡Tamares! Yo, yo, lo que estaba pensando era de... Que le faltó más acento selvático. No más digo, es una opinión. ¿Ven? No hay nada mejor que unos Spidermans que viven felices y comen perdices. Ahora siéntense, por favor, que voy a traerles unas tacitas de chai. Gracias, pap. Oh, sí, he probado esto. Té chai, ¿verdad? Me gusta mucho el sabor que deja en la boca. ¿Té chai? ¿Acaso dijiste té chai? Y aquí íbamos de nuevo. ¿Cómo que té chai? Chai significa... Venga, Dalí, aquí íbamos de nuevo. ...un café, café, con leche, leche. Perdón, papitrero, no sabía que... ¡Nada que perdón, maldita sea! ¡Dios mío! Es una falta de respeto para toda mi cultura. Ya que estamos con eso, ¿por qué no mejor te traigo una televisión al Colón? ¡Hola, verga! Yo, maldito Xbox, porque eso es lo que ti te debería gustar, ya que eres un maldito me... Voy a traer Spider-Punk, él sabrá cómo tranquilizarlo. ¡Hola, verga! ¿Por qué está molesto conmigo? Dije algo y es algo malo, y peor aún. ¿Qué carajo? Y sigue hablando de fondo, amigo. Y sigue hablando de fondo. Nadie, el hijo de puta de un vecino el domingo a las 7 de la mañana. Este es de chico. No me da risa. Me enoja. ¡Me enoja! ¡Más que risa me enoja! ¡Era reírme, no enojarme! No me conoces, pero soy el hijo de copia. Los mejores chistes malos. ¿Qué tiene mil dientes y come huevo? El cierre del pantalón. Moriré solo, no sé. Voy a llorar. ¿Qué hace una vaca en el escenario? Va a cantar. Él hace una vez un barco pirata y otro original. ¿Por qué el papa murió? Es que son tan malos que da risa, güey. Son tan jodidamente horribles. Con la boca abierta. Porque murió esperando la venida del señor. ¡Pero! Si Tilín fuera campana, Tilín, Tilín. ¿Cuál es el animal que estos veces han... Están como el chiste de... Si el dead, pues fuera pescador. El red. ¿El animal? ¿El gato? ¿Por qué araña? ¿Viste que el actor de Terminator le agarró el COVID? Perdió el olfato, el gusto y hasta la vista de él. Había dos huevos friendos en una sartén. Y uno le dice al otro. ¡Qué calor! ¡Oh Dios mío! ¡Un huevo que habla! ¿Por qué una foca mira mucho el techo? Porque le gustó el foco. Me voy a suicidar a mío. Yo juro que me voy a matar. ¡Hey guys! ¡Check this out! ¡Oh, brats! ¡Hey! ¿Qué te vienes a hacer? ¡Hey! ¡Dáme la vuelta! ¡No! ¡No! Mis sueños también sí soy. Ella estaba decepcionada. ¿Cómo se miran los dos en plan de no mames, güey? Los hombres de antes eran mejor. Los hombres de antes. Falta mucho para el mundial. Montar esposa. Este ya lo vimos. Es muy bueno. Esposa se revela. Matar esposa. Esposa se fue. ¡No! Pensar en esposa. Arrepentimiento. Filbat. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Creo que esto estaba en los tiktos de Siri, creo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a bañar! Era, era... Era... Hijo de mi moderador. Es que culo. No. Hijo de tu puta madre. Bueno, ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó el evento. Ya está. Que no está comprobado si también los memes sonó. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Mi corazón, güey! ¡Mi corazón! ¡Mi puto corazón, güey! ¡Mi puto corazón, güey!